Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección Derecho para Todos. Hoy conversando con el doctor Omar Mora Tosta. Especialista, sobre todo en derechos humanos. Con experiencia también en derecho penal y también en derecho internacional. La aplicación del derecho en un amplio espectro. Por eso está aquí con nosotros al día de hoy. Y aquí en esta sección Derecho para Todos queremos hacer énfasis. En que el cumplimiento de la ley, insistimos, es mucho más productivo para todos. Si todos cumplimos la ley, eso se va a traducir en mayores niveles de bienestar. Y si hay, por ejemplo, más empresas, más empresarios y más productividad, más bienes y servicios para todos, más oportunidad también hay de ayudar a los que sean más débiles desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social. Y quiero hacer énfasis en esto porque la experiencia mundial dice que donde hay más empresas, también el Estado o los gobiernos pueden ser más pequeños y en consecuencia pueden regular, regular, pero no dominar. Y ahí también hay un tema, digamos, de orden, inclusive hasta constitucional y de cómo funcionan los mejores países en cuanto a que promueven la realización de las personas que viven en ese país, en el país al que se trate. Y ahí entra también el derecho, cómo regular efectivamente las relaciones, por ejemplo, económicas, sociales, para que esto sea así. Tienes toda la razón. Bueno, nosotros tenemos esta involución que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, en donde hemos ido perdiendo el terreno que habíamos ganado en la descentralización. Es muy importante retomarlo. El gobierno no puede asumir el rol paternalista de querer abarcar todos los ámbitos de la sociedad porque no funciona. El modelo económico tiene que ser un modelo de apertura de mercado, un modelo distinto al que estamos viviendo en este momento para que precisamente se creen las condiciones, para que haya emprendimiento, la empresa privada se fortalezca y esto conlleve a la creación de nuevas plazas de empleo y bienestar en definitiva para la sociedad venezolana. Doctor Mora, inclusive, parte de los modelos que existen y se han examinado mundialmente hablan de si la ayuda, pues la ayuda gubernamental y de programas sociales que existen en países del primer mundo. El caso, por ejemplo, del Reino Unido, es un caso donde hay una fuerte presencia del Estado en materia de protección social que está basada en la productividad porque cobran impuestos y esos impuestos se reviertan en servicios para la población, de salud, por ejemplo. Ahora, si hay más personas independientes que pueden proveerse y servirse a sí mismos, también ese rol del Estado disminuye y le damos más prosperidad. Claro, y no solamente que hay más prosperidad, sino que nosotros vamos a sembrar el futuro del país porque Venezuela se está viviendo en este momento el día a día. Lamentablemente, en el momento en que entró a Venezuela el mayor caudal de recursos económicos por el tema petrolero fueron, digamos, dilapidados, fueron, bueno, se los comieron sin prever el futuro de la nación, sin entrar a discutir que son hechos de corrupción, que nada de esto. No, simple y llanamente en Venezuela en este momento está atravesando una crisis económica sin precedentes. Yo creo que esta es la crisis económica más grave que hemos vivido en nuestro país y es producto del modelo económico errado que insiste en ser planteado por parte del gobierno nacional. Otro aspecto interesante también es el de la transparencia. En el próximo bloque vamos a tocar. Sí, quisiera hacer un adelanto en cuanto a que también la aplicación, el cumplimiento del derecho y la transparencia hace que todos tengamos también las mismas oportunidades. Inclusive hay países que con menos ingresos, con más población, le garantizan a sus ciudadanos un nivel y una calidad de vida, digamos, de clase mundial. No es el caso de Venezuela, como usted lo está diciendo. Pero es evidente que tenemos que hacer unos cambios. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Es decir, con el sistema jurídico que tenemos en Venezuela, es decir, desde el punto de vista teórico, es decir, con esas leyes que tenemos, con la constitución que tenemos, podríamos lograr que el país fuera productivo. Es decir, existen las leyes, las leyes están. Y si uno las lee, pensamos que tienen el marco teórico adecuado. Ahora el tema es cómo aplicarlas debidamente. Sí, la aplicación de la ley es el gran problema que tenemos. Cuando tú no tienes independencia de poderes, cuando tú no tienes la capacidad por parte de los tribunales, por ejemplo, de aplicar la ley sin distingo, tienes un gran atolladero para un país. Porque en la medida en que no hay justicia, que haya impunidad o que haya preferencia en la aplicación de la ley, pues esto genera, digamos, esa sensación en el mensaje que le mandas a toda la población, es un mensaje de que esto es un relajo. Y eso no puede ser, porque ningún país puede avanzar de esta manera. Nosotros tenemos que rescatar, digamos, los valores esenciales del venezolano. El venezolano es una persona trabajadora, es una persona emprendedora, es una persona que, según nuestra historia y, digamos, lo que recogía las constituciones estas y las anteriores, un país lleno de oportunidades para todos, Rafael. Aquí el que quiso estudiar, estudió y progresó y tuvo su empresa. ¿Por qué atacar eso? ¿Por qué tenemos que acabar con eso? Todo lo contrario, nosotros deberíamos fortalecer esas bondades que tenía el Estado venezolano a lo largo de toda su historia, hasta que llegó este modelo que está acabando precisamente con el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país. En nuestra próxima sección, en nuestro próximo bloque, vamos a conversar sobre la transparencia y la transparencia internacional. Un aspecto muy importante. Ya regresamos. AXN Funtang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtang, la estrategia es la base de la ventaja.